Bienvenidos a Aquí Pues. Considerado como uno de los actores más versátiles de la escena nacional, Diego Berti partió el último viernes 5 de agosto a sus 54 años, dejando tras de sí una trayectoria llena de reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Pero, ¿sabías que el inicio de esta pulcra carrera artística inició gracias a los musicales Annie y Evita? ¿No? Pues sí. Y es que durante un viaje con su padre a Nueva York, Diego quedó maravillado con la puesta en escena, confirmando así que eso era lo que quería para su futuro. Hice un viaje con mi papá a los 15 años a Nueva York, y me llevó a Broadway y me quedé... Alucinado. Fascinado. Mis amigos de Ancón, me vinieron a buscar hasta que me dijeron, oye, ¿no quieres cantar con nosotros en un grupo de rock? Ya sal de baño, ya sal de baño. Segue imágenes. Es así que inició su vida bajo los reflectores en el año 1986, al unirse al grupo de pop rock Imágenes. Poco después llegaría incluso a ser telonero de los hombres G. Sin embargo, esta experiencia duraría poco, ya que en 1988 se separarían. Pero Diego no dejó el mundo artístico, sino que ingresó a la actuación. Es así que en 1990 obtiene su primer rol protagónico, titulado Natacha. A ella le seguirían producciones como Canela, Leonela, Cosas del Amor, y las producciones internacionales como Amantes de Luna Llena, Vale Todo, La Ex y Bermúdez. E incluso formó parte de Desperate Housewife, amas de casa desesperadas en Estados Unidos. A partir de mañana, soy amo de casa. ¿Qué? ¿Por qué no? Tú trabajas y nos mantienes a todos. Tras su retorno a Perú, volvería a las pantallas con los exitosos Gómez, Al fondo hay sitio y de vuelta al barrio, donde incluso se animó a sacar su lado musical. Hoy ha salido ese sol de nuevo, y día a día se hace una vida. Quiero sacar lo que tengo dentro, y ver colores y formas nuevas. Contigo no existe final, solo un largo camino que andar. Las sombras me acompañarán, y con dragones habrá que luchar. Y me basta saber que estás conmigo. Asimismo, tienen su haber más de 29 obras teatrales, muchas de ellas musicales, como Los Locos Adams, La Novicia Rebelde y Mamma Mía. Sin embargo, el actor no solo creó una historia artística, sino familiar. Es así que en el año 1997, contraería matrimonio con Viviana Monge, a quien conoció durante sus estudios de psicología. En el altar de esta iglesia, el actor Diego Berti y su novia Viviana Monge, se han prometido fidelidad. Sin embargo, años antes sonaban con fuerza los rumores de su supuesta homosexualidad. Todo esto gracias a Jaime Bailey y a su libro, No se lo digas a nadie. ¿Y qué dijo cuando tuvo a Diego frente a frente? Esta prensa canallesca, asociar a cierta gente con mi novela, y tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? No pasó nada, pero he leído la novela y me ha gustado. Me parece que es honesta y me parece que es un poco adolescente. Así pasaron casi 30 años de esa historia tormentosa y que se convirtió en una leyenda urbana. Pero fue solo dos meses antes de su partida que eligió al programa de Magali Medina para confesar lo que en verdad ocurrió con Bailey. Tuvimos una relación, una relación corta, una relación fallida. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso. Él escribió libros, ventiló mi intimidad. Pese a este escándalo, su carrera continuó e incluso logró roles que lo dejaban de encasillar en el típico galán de los 90. Así tenemos Films como reportaje a mi muerte de 1993, el cual fue preseleccionada en la categoría de mejor película extranjera en los premios Oscar. Aunque no fue la única joya que nos dejó. Así tenemos Sin Compasión, El Bien Esquivo y Bajo la Piel, la cual nos dejó una de las escenas mejor elaboradas del cine peruano según los críticos. Otra de las facetas del actor fue la de protagonista de comerciales. Hoy te traigo a Senaturas, Sabila. Siente en tus manos la sensación de suavidad. Dale a tu ropa, la altura. ¿Usted no es Diego Beatriz? Sí. Qué gusto de conocerlo, oiga. Yo sigo toda su carrera. Ah, sí. Sí. ¿Y cuántos días se estuvo afuera? Tres meses. ¿Tres meses? Y hasta las más mayorcitas lo recordarán por poner su voz a la emisora que las acompañaba en sus frías tardes de lonchecito. Cada canción es un recuerdo inolvidable. El amor de mi vida, Camilo Sesto. Si me dejas ahora, José José, solo importas tú, Franco De Vita. Sus últimas presentaciones tuvieron gran aceptación e incluso tuvo la casa llena, en donde más de un seguidor coreaba sus temas más conocidos. Tú eres mi fantasía. Se sabe además que estaba preparando una gira y el lanzamiento de un disco reeditado, el cual saldrá sí o sí este mismo año. El disco que estaba haciendo es un disco que se grabó hace muchos años en Brasil y que lo estábamos reversionando, ¿no? El disco se terminó de grabar y está en proceso. Esta partida ha dejado un gran vacío en todos sus amigos y seguidores.